La salud al día El tema, se lo hemos dicho a los oyentes De lo que íbamos a hablar Es esa diferencia entre hambre y apetito ¿Verdad? Sí, muchas veces parece Lo mismo, pero no lo es Realmente El hambre es aquella sensación Que tenemos de forma Natural, que es una necesidad Fisiológica De sentarnos a comer, de comer algo Porque tenemos ese estómago vacío Desde hace mucho tiempo Y el apetito es Ese antojo que se nos produce Ese impulso Instintivo Algo muy diferente Algo muy muy diferente Está claro Esta diferencia entre hambre y apetito Y que bueno, para los expertos en nutrición Esto es clave Sí, porque muchas veces se confunde Y no se confunde solamente Por los términos, sino también a la hora Del día a día Llegan muchos pacientes Con problemas de ansiedad Le llaman ellos Y que comen por ese impulso Nada más O por un estado de ansiedad De nervios Y hay que saber diferenciarlo un poquito Porque muchas veces Ansiedad Hay que especificar Hasta qué punto es esa ansiedad Cómo lo entienden ellos He aprovechado este tema Porque precisamente Soraya Va a hablar hoy De esto Y se puso en contacto conmigo Y me dijo Mira a ver si puedes reforzar un poco Y bueno Y entre los dos Podemos llevar un poco Más a buen término Este tema ¿No? Sí A las 11 y 5 Hablará Soraya Puerma En la sección Mentalízate Sobre el hambre emocional Hablando de hambre ¿No? Ese hambre Que los expertos en nutrición Siempre cuando Dáis esas pautas Siempre decís Que no hay que pasar hambre No Fíjate que para hacer una dieta Para adelgazar Para llevar un día a día Para llevar una vida sana No hace falta Pasar hambre Todo lo contrario Se puede comer Cantidades inmensas Lo único es Buscar alimentos Que sean saciantes Que sean realmente Que te llenen Completamente el estómago Porque Realmente hay muchas verduras Muchas La lechuga El tomate Todo este tipo de cosas Pueden ayudarte A que te sacias Sin necesidad De pasar hambre No solamente Hay que comer hierba Como dice la gente También se puede comer Otras cosas Pero no rebozadas Ni fritas Sino que a lo mejor Puedes coger cositas A la plancha Asadas Al horno O por ejemplo Al microondas O cualquier forma de cocción Que no tenga Que no implique Digamos un exceso de aceite Bueno ahí está la clave ¿No? En esos alimentos saciantes ¿Cuáles son los reyes Por así decirlo ¿No? En cuanto a los alimentos saciantes Sí Bueno pues Todos aquellos que tengan Una cantidad de fibra muy alta Una cantidad de agua Bastante alta Porque Al final Otra de las cosas Que suele pasar Es que Tenemos esa sensación De ansiedad Esa sensación De apetito Precisamente porque Lo confundimos Con la sed A veces No sabemos Que tenemos Ganas de beber agua O llevamos todo el día Sin beber agua Nos produce un cierto Nerviosismo Una cierta ansiedad Que provoca al final Que terminemos cogiendo Pues Hasta un bizcocho Que un bizcocho Por muy seco que sea También tiene agua Y el cuerpo De alguna manera Lo sabe Y nos impulsa A tomarnos Pues te digo Te he dicho un bizcocho Como te podría haber dicho Un polvorón Que lo vemos muy seco Y realmente Tiene Aunque sea Un poco de agua ¿Vale? Entonces la idea es Primero saciar esa sed Y alimentos Que sean saciantes También Incluir por ejemplo Cinco comidas diarias Aunque se ha hablado Muchas veces de esto De que si No es necesario Pues en este tipo de personas Si sería necesario Hacer cinco comidas diarias Para tener un poco Digamos Ese estómago lleno Y que no nos engañe Un poco Al Durante unos horarios Concretos Salir de casa Porque muchas veces Estar metido dentro de casa También puede producir Que Que nos aburramos Que nos levantemos Cada dos por tres A ver si la nevera Ha llegado algo nuevo Sin darnos cuenta Claro Eso es importante No tener tentaciones En casa ¿Vale? Por ejemplo El chocolate Dulce Y ese tipo de cosas Si no se tienen en casa No se busca Al final Si tienes la necesidad De tomarlo Y vas a tener que vestirte Para salir a la calle A comprarlo Al final no va La idea es no tener La tentación en casa Porque si no Al final va a ser peor Hacer ejercicio Les decimos A la hora de hacer la compra Pues hay que tener ese cuidado Hacer ejercicio Que también te puede venir muy bien Para que esos nerviosismos Los canalices De alguna manera Y hacer sobre todo Al paciente Consciente De que Existe esto Que la ansiedad Que te está produciendo Es precisamente Por estos datos Que te estoy comentando Porque muchas veces Vamos por inercia Oye Me parece que me apetece algo Me he quedado con un poco de hambre Y al final No es más que Ese vasito de agua Que falta O Simplemente tener la mente Despistada Nada más Qué bueno Qué bueno todo eso Claro Y en torno al apetito Esa gente Que tiene El apetito Lanzado Que Que no se puede llegar A controlar ¿Cómo tiene que regularse? Poco a poco De una manera brusca Dejar de comer Todo aquello Inadecuado Que estaba comiendo ¿Cómo tiene que Llegar a controlar Este apetito? Mira Sobre todo Primero dejarse aconsejar Después El profesional También O por lo menos Un truco que utilizo yo Es no prohibir nada Porque desde que Nombra la palabra Prohibido Parece como que Da más ganas De hacerlo Quitar el azúcar Totalmente De la dieta Eso sí que Lo recomiendo mucho Porque El azúcar Realmente te va Dando una falsa Sensación de que Estás comiendo algo Que te va a saciar Y cuando cae en el estómago Ya prácticamente No cae nada Con lo cual Sigues teniendo Ese hambre Esa sensación De que te falta algo Y que no terminas De llenarte nunca Si eres capaz De digamos De centrarte En cuál es el problema Y guiar Dejarte guiar Por el profesional Consigues esto En pocos días Muchas personas En una semana Se sienten Completamente diferentes En este tema Y hay personas Que como no hacen caso Siguen con el problema Semana tras semana Tras semana Tras semana Y bueno Una evolución rápida En una semana Merece la pena Vamos Sí, sí Es bastante rápido Porque te digo Desde que ya empiezas A ver un poquito de agua O a lo mejor Empiezas a hacer un poquito De actividad física Te organizas un poco Las comidas Te sientas a comer Porque muchas veces Comemos hasta incluso De pie Buscar esos Entretenimientos Que a lo mejor Te mantengan La cabeza ocupada Al final En una semana Hasta incluso Me atrevería a decirte Que en tres días Serías capaz De cambiar esto Bueno pues el tema Hoy La diferencia Entre hambre Y apetito Iván Y bueno Un tema que no tiene Nada que ver Con todo esto Ya que hemos comentado El tema De la hidratación Esas imágenes Que hemos visto Pues en la Eurocopa Ya que también Pues la nutrición Y a veces Hablan del deporte Ha habido varios jugadores Han movido botellas Pero sobre todo Claro El más sonado Es el caso De Cristiano Ronaldo Que quita Vamos a decir el nombre Como no Una botella O dos botellas De Coca-Cola Y dice Coca-Cola no Agua Y pone agua No sé Cristiano A ver Sabemos que sí Que hay que tomar agua Para hidratarse Pero hasta qué punto Llega Cristiano Ronaldo Sí Hombre La mejor forma De hidratarte Es con agua Está claro No hay otra Hay otras opciones Como por ejemplo Salen minerales Y ese tipo de cosas Pero sobre todo El agua Lo básico El tema De los refrescos Pues lógicamente No están recomendados Ni en dietas Ni en no dietas Es que realmente Como algo ocasional Lo pondría yo Por ejemplo Un cumpleaños O algo así Y bueno Habrá gente que diga Que tampoco Pero bueno Yo creo que hizo Bastante bien Pero el fondo De todo esto Yo creo que no lo hizo Por temas saludables Sino más bien Por temas económicos Pero bueno Sí Por temas Publicitarios No tiene Muy buena relación Parece con Coca-Cola Y a partir de ahora Peor Y encima Coca-Cola Actuvo pérdidas Por esa acción Bueno Yo creo que no tienen Tantas pérdidas Tampoco Esta gente Fíjate que también Se ha hablado De subir los impuestos De las bebidas azucaradas Y bueno Yo creo que al final Pérdidas no van a tener Ninguna Van a seguir estando ahí Y si no Se reinventan Porque lo que están Haciendo muchas veces Es utilizar Pues Stevia En algunos Refrescos O poniendo por ejemplo Silitol O poniendo algún Edulcorante Que lo que hacen Al final es Pues De alguna manera Esquivar un poco Esas Esas prohibiciones ¿No? Sí Sí, sí, sí Qué bueno Ese último apunte Iván Como siempre Un gran placer Y nos vamos a citar Ya para el próximo Miércoles Donde volveremos Con más temas Que tienen que ver Con la nutrición Hasta entonces Pasa una gran semana Igualmente Hasta el próximo miércoles